Artista nubense de pro y solo se consigue el mejor programa que existe a nivel nacional y mundial Este que está en tu casa que se llama En Sintonía Quisiera vivir esta vida, ¿verdad? Pero no puedo, no puedo dejar de pensar en ti Si regresaras, qué bonito sería volver a empezar Bañar mi mente, mi cuerpo, mi alma de felicidad Es tu fuerza la que me guía, son tus ojos que me iluminan Los que me invitan a vivir, pensando que estás aquí Pero no puedo dejar de pensar en ti, no puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de pensar en ti, no puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de amar Quisiera volar con la imaginación Quisiera creer que oigo tu voz solo en un sueño Un sueño que Dios me robó Si regresaras, qué bonito sería volver a empezar Bañar mi mente, mi cuerpo, mi alma de felicidad Es tu magia la que me da vida Son tus ojos que me iluminan Los que me invitan a vivir, creyendo que estás aquí Pero no puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de amar Pero no puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de pensar en ti Pero no puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar que no estás aquí Pero no puedo dejar de amar Pero no puedo dejar de pensar en ti No puedo imaginar que no estás aquí